Mi nombre es Patricia Ibarra, tengo 48 años. Soy dueña con mi marido de un salón de fiestas. ¿Y hace cuánto que están con el salón de fiestas? Cinco años. ¿Y cómo comenzaron este emprendimiento? Teníamos una fábrica, un pequeño taller de calzado y lo sacamos para tener un poco de privacidad primero. Y después era un salón para la familia, para festejos familiares. O sea, ustedes vivían en donde tenían la fábrica de calzado. Claro, vivíamos adelante y atrás teníamos lo que era nuestro lugar de trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cambiaron el negocio? Porque tenemos un hijo con una discapacidad motriz y fue un momento muy complicado para él, para nosotros y necesitábamos un poco más de tranquilidad. Lo empezaron como un rebusque haciendo unas pequeñas fiestas de gente conocida. Sí. ¿Y cómo se expandió? ¿Cómo se convirtió en negocio? Del boca en boca. Un salón de eventos está muy caro a veces y necesitás usar el catering de ellos. Y por ahí la gente común no quiere comer un plato gourmet, una comida agridulce. Hay gente que quiere la comida clásica de barrio, un buen asado, unas empanadas caseras. Algo más sencillo. Exactamente. ¿Cómo se te ocurrió la decoración del lugar? Y las antigüedades le gustan a mi marido. Yo les digo el pequeño museo. ¿Y esta es como una parte de la recepción? Sí. ¿Y ahora cuando entramos en el local, en lo que sería el lugar del evento? ¿La decoración cómo la armaron? ¿Cómo se fue armando? De a poco, creo. Porque como no teníamos idea de lo que íbamos a hacer a medida que se fue en este sitio,